Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestro curso de personal y nuestro tema es la cultura Paracas. La cultura Paracas. La ubicación geográfica. Se desarrolló entre los ríos de Ica y Pisco, en el departamento de Pisco. También por el norte hasta Chincha y por el sur hasta Yauca, Arequipa. Su antigüedad. Según Julio Cetello, tuvo dos etapas. La etapa de Paracas Cavernas y la etapa de Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas fue de 700 años antes de Cristo hasta 100 años antes de Cristo. Y Paracas Necrópolis de 100 años antes de Cristo hasta 500 años después de Cristo. El descubridor de la cultura Paracas fue el arqueólogo peruano Julio Cetello. Su origen, la cultura Chavín, contribuyó al surgimiento de la cultura Paracas. Prueba de ello son las semejanzas que hay en la forma de gobierno, textilería, avances agrícolas, cerámica, etc. Ahora vienen sus principales aportes, o sea, sus manifestaciones culturales. Sus principales aportes, vamos a empezar. Principales aportes fueron sus fardos funerarios. Fueron envueltos en algodón, en cestas, en cunclillas, dice, con joyas, en paños y telas finas. Así se envolvía antes a los muertos. Las teplanaciones craneanas consistían en reemplazar el hueso dañado con oro o metal. Ellos fueron los primeros cirujanos. Tenemos la cerámica. ¿Cómo fue su cerámica? Fue muy variada. Tenían ollas, tazas, platos, botellas. Y las vasijas eran globulares con doble pico, ¿ya? Con doble pico y con una asa, miren ahí, cruzada. Sus figuras humanas eran policromas. ¿Por qué? Porque tenía el color rojo, negro, verde, amarillo y naranja. Ahora, en su textilería. ¿Qué destaca en su textilería? Destacaron los mantos hilados en el Cerro Colorado, con fines ceremoniales, hechos a base de algodón y lana de camélido, pelos humanos y fibras vegetales. Ahora vamos a ver a su religión. Su religión, su dios principal era Kong. Que significa hacedor de todo. ¿Y cómo era su base social? Su base social consistía en tres etapas. Tres etapas, ¿no? Vamos a decirlo así. Uno eran los sacerdotes, ¿ya? El siguiente, los militares. Y por último, el pueblo. ¿Ya? Su base social también era teocrática y militarista. ¿Qué quiere decir teocrática? Que estaba gobernada por sacerdotes y militarista por militares. Ahora, en su economía. ¿Cómo era su economía? Se dedicó, dice, principalmente a la agricultura del maíz, del algodón, de los payares, de los frijoles. También aprovecharon los recursos marinos. ¿Cómo era su vivienda? Su vivienda era subterránea. Usaron piedras, quinche, adobe. Dos sitios monumentales importantes son las ánimas altas y las ánimas bajas. Entonces, hemos conocido algo muy importante acerca de nuestra cultura para acaso. Ahora nos vamos a nuestra hojita de aplicación. Gracias. 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 Gracias.